y aquí ha habido generosidad y esta generosidad no solamente se debe de ejercer en los actos de gobierno sino en todos los ámbitos de la vida pública de la cultura de la educación de la actividad económica pensar que nos vaya bien a todos que estamos en un mismo barco ese barco se llama méxico se llama hidalgo se llama francisco y madero y lo tenemos que sacar adelante el reto importante para sacar adelante a hidalgo es la generosidad es el trabajo es el esfuerzo conjunto es estar unidos en los sentimientos más profundos de nuestra patria chica y ¡Gracias!